Porque llega el momento en que yo voy a presentar, en que vamos a presentar un artista nuestro, un artista de tamboril, uno de los valores que realmente hicieron historia aquí en el municipio de tamboril desde los años 60, y que hoy viene a presentarnos aquí canciones nuevas de sus repertorios, que ya son, esto es una producción nueva, Claro que si Ramón, él tiene muchas canciones muy bellas, porque recordar es vivir. Vivir, así que señor Bosch, que usted tiene que decir de este artista que todavía no sabe, nuestros amables televidentes todavía no saben, Pero esperes Ramón, usted porque se está adelantando demasiado, porque, como decir, tiene su mismo nombre, ¿Su mismo nombre de él? Ajá, nos venga con su coro, se le olvidó señor Bosch. Jajajaja Con Rosa María, caramba eso, oye, con Rosa María Peña, ¿eh? Wow Bueno, vámonos señores Bueno señores y señores, debo decirle que cuando usted, oiga bien, cuando usted ni soñaba que la bachata iba a existir y a evolucionar de esta manera, Pues este artista fue uno de los, de los creadores de la bachata, él ha llevado su música a los otros países como son también Puerto Rico, Estados Unidos, Venezuela, Colombia, y más. Acabo de llegar ahora de Puerto Rico. Claro que sí, llegó. Wow, sí. Exactamente así es, señores, este hombre es un ícono de la bachata, ¿eh? Eso es, este hombre, y aquí vino a enfatizar, a llenarlo de mucha música buena, así que señores. Vamos con ustedes, damas y caballeros, República Dominicana completita, con ustedes, aquí y ahora, en Algo Nuevo TV, Ramón Peña Aria. ¡Gracias! 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 Esta fue, la canción más hermosa, esta sala, me recuerda muchas cosas, tan humilde que vivimos en esta chosa. Fue un romance que la pobreza me negó A la ingrata que jugó con mi cariño Quiero arrancarla de mi pobre corazón Y si un día volviera a tocar mi puerta Aunque la quiera de negar mi perdón Y si un día volviera a tocar mi puerta Aunque la quiera de negar mi perdón Mi perdón Mi perdón Yo tuve amor y contigo Pero todo terminó Las cartas que te escribí Devuélvemela por favor Yo te di mi amor y mi fe Le entregué mi corazón Pero pude Comprender Que me engañaba 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 Yo te di mi amor y contigo Yo te di mi amor, mi fe, te entregué mi corazón Pero pude comprender que me engañaba falta un té Tu fuiste mi amor primero, tu me enseñaste a besar Pero en tus labios siempre, la señal de tu traición Pero en tus labios siempre, la señal de tu traición Y que lindo tema, eh Aquellas personas que se acuerdan de esa bachata, eh Aquellos años 60, años que están, eh, año dorado Diga Ramón Peña Claro que sí, bueno aquí estamos con mi primo Ramón Peña Es un placer, un gran honor que usted esté de nuevo con nosotros aquí en este su programa Algo nuevo, bueno usted es parte ya de este programa, ¿verdad? Así que, háblame, háblame de esos nuevos viajes que usted ha tenido a Puerto Rico Ahora, acaba de llegar, ¿qué tiempo hace? Sí, tengo un ojo de fía que llevo a Puerto Rico Ok, este, nosotros pues nos sentimos, este, altamente satisfechos como siempre Sé que cada vez que usted tiene Antes cuando existían los, los discos de pasta Eh, teníamos siempre, Ramón Peña tenía el, esa canción Ese disco primero que, que la, que la emisora, porque tú me lo traías Eh, quizás Por correo, por correo Llegaba de una vez Así que, háblame algo de ese viaje que usted hizo para allá Bueno, muy buenas noches, querido público Toda la gente que simpatizan por este señor aquí Pues Ramón Peña Arias Todos mis simpatizantes Permítame, permítame antes de, 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 seguir Cogé esta llamadita Buenas noches Buenas noches Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo está usted? Bien, bien, por correo, compadre, Ramón Sí, adelante, adelante Ramón, ¿cómo está? Hola, madre, ¿cómo está? ¿Cómo está? Cuánto tiempo, que no nos vemos Ay, 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 hace mucho, eh, Ondina Sí, pero aquí estoy enterito para todos ustedes Ay, pero usted, usted se ve muy bien, muy bien Y el mundo Ay, sí Cuénteme, ¿y su gente? ¿Cómo está, Ramona? Yo también, yo también, gracias También, qué bueno, qué bueno Ay, 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 pero usted se ve muy bien Ay, muchas gracias Ay, qué bueno Los artistas nunca can Ay, sí, 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 sí Ay, sí Ramón me dijo que usted iba para el canal de este hoy Sí, sí Y lo puse ahí, y cantando ahí como siempre, eh Sí, como siempre, como siempre Ay, ay, ay Así le doy un saludo a todos los tamborileños Después del tamborientero Sí, pues muchas, muchas gracias, muchas gracias Sí, estoy muy orgulloso de estar aquí en este programa Algo nuevo Ok, también nos vemos pronto Que esto va para adelante Este programa Eh, tienen que poner todos los televisores El tamboril para ver este programa Porque es lo mejor que hay A esta hora de nueve a diez Así es Claro que sí Ramón Sí, dígame Mire Gracias, gracias Recuerda todo Para allá Ok, ok, cómo no Entonces Bueno, yo quiero hacerle una pregunta a Ramón ¿Es de Puerto Rico? Ah, bueno, en Puerto Rico Estuve en la isla Me presenté unas contrapartes Estuve en Bayamón San Juan, Puerto Rico Estuve en Río Piedra Ok, bien Estuve en Puerto Nuevo Esos sitios son míos para presentarme Estuve en Guapa Televisión ¿Cómo? Qué bien, qué bien Entonces Usted sabe que Nosotros solamente tenemos Una hora de programa ¿Usted te quería decir algo? Otra cosa Sí, que esas canciones Ok Que están escuchando Son grabadas Esa fue grabada con el Tío Antares Que cantaba Este muchacho que murió Si te hacía alguna llamada Lo puede pasar Sí Que cantaba Eche amigo Eche amigo Ok, ya Tenemos una llamada Muy buenas noches Buenas Sí, buenas Buenas noches Buenas noches Esa es Prima Milagro Peña Hola, mi prima Adelante Adelante Un saludo especial A mi hermano Ramón Peña Aria Ok, ok Y a mi primo Ramón Peña Sí, sí Y a esa señorita tan bella Que luce tan lindo Al lado de ustedes Ay, gracias amor Y que Dios me lo bendiga mucho Un saludo especial Y muchas felicidades Amén, amén, amén Gracias Y a mis hijos No están ahí En la cámara Los hijos míos no están ahí En la cámara No, no, no están aquí Ah, vestir con los otros muchachos Ok, Milagro Muchísimas Así Pues muchas felicidades A mi hermano Gracias Usted recuerdo ya A su familia A mi comadre Mami A todos Ok, muchísimas gracias Bien, entonces Señor voz Señor director Le decía que como el tiempo En televisión es corto Solamente tenemos una hora Y yo quiero que usted me haga dos canciones más Vamos a continuar Si usted tiene en su repertorio otra canción Pero me gustaría ser vieja de aquellos tiempos de antes Claro, recordar es vivir, Ramón Entonces, para que me haga otra hora Así que señor voz Y señor director Adelante Y nos vamos con otra de Ramón Peña Arias Así es Seguimos con la mejor música De este gran ícono de la bachata Ramón Peña Arias Aquí en Algo Nuevo Algo Nuevo TV Lo mejor que hay Lo mejor que se disfruta Lo más nuevo Que siempre trae artista Internacional de todos lados Recuerde que somos Algo Nuevo Adelante Ramón Peña Me enamoré de ti locamente Como se quiere de corazón Si tú supieras las penas que llevo Dentro muy adentro de mi corazón Porque me dejas sangrando mi alma Porque no viene a calmar mi dolor Me suplizco no me hagas sufrir un mar Y no te ponda mi amor que muriendo estás Si no me quieres Déjame en paz Dejas que muera loco de amor Si yo pudiera besarte en los labios Y hacerte sentir Las ganas de quererme Y hacerte sentir Las ganas mi amor Las ganas de quererme Y hacerte sentir Las ganas mi amor Las ganas de quererme Música Si no me quieres Tendrás que marcharte Donde yo más nunca Te vuelva a encontrar No puedo verte Mujer tremenda Me está matando Con este andar Tu linda pierna Mi amor Tu cinturita Chichit Tus labios rojos Quiero besar Tu linda pierna Chichit Tus labios rojos Mi amor Tu cinturita Quiero besar Te vuelva a encontrar inar Al final Ramón del programa Será hasta mañana Si Dios quiere Y lo permite En el programa Entre tú y yo por Tamboril FM en los 102.9 FM. Pero antes que nada, antes que nada, vamos a disfrutar, ¿verdad? Claro que sí, de recordar los pasados. O sea, nosotros lo vamos a dejar, claro, lo vamos a dejar en el programa, pero con Ramón Peña Aria, que está con nosotros, que es el que va a cerrar este programa. Así que, señores, felices sueños, que la pasen muy bien. Y yo me paro, porque yo me voy de aquí, y lo voy a dejar con el gran artista que tenemos en el día de hoy, señor Bosch, con... ¡Ramón Peña Aria! Me pediste que viniera a perdonarte. Te perdono, y es que quieres tú de mí. Hoy te has dado cuenta, que me hiciste daño, que tarde o temprano, tenías que sufrir. Hoy te encuentras enferma, y no tienes a nadie, tú tienes la culpa, si te encuentras así. Los que tanto hablaban de mí, no han venido a verte, y desamparada, te acuerdas de mí. Hoy te encuentro sola, en tu agonía, mirada en la cama, de un triste hospital. A mí me da pena, tanto que te quise, al verte tan triste, quisiera llorar.